Hola, hola, muy buenos días, ¿cómo están? Y muy bienvenidas, muy bienvenidas a nuestro programa. Hoy tenemos preparado un programa lindísimo, te va a encantar. Realmente tenemos unas manualidades y unas artesanas de primera. Te cuento que tenemos. En el rincón de pintura vamos a tener a la profesora Graciela Burgos y nos va a hacer pintura rocalia, algo lindísimo. No te lo pierdas, te digo que es fantástico. También nos visita Silvia Gómez Cano y nos va a enseñar a hacer un hermosísimo collar en tela. Y en Patchwork hoy nos visita Carolina Risi y nos va a enseñar a hacer unos bellísimos almohadones que no te los podés perder. Así que damos comienzo al programa. ¡Vamos, bienvenidas! Ya salió el número uno de pintura sobre tela nueva colección 2012 con espectacular dúo de rosas, diseños de flores, frutas, still life y mucho más. Todo explicado con paso a paso fotográfico y moldes a tamaño natural. Y gratis el suplemento especial de paisajes realistas con los mejores diseños para pintar y viajar. Pintura sobre tela número uno colección 2012 se agota. Hola Graciela, ¿cómo estás? ¿Qué tal Norma? ¿Cómo estás? Y muy bienvenida a nuestro programa. Gracias, gracias por permitirme estar en tu casa. Al contrario, me encanta el tapiz que has hecho. Además, señoras, es toda una novedad porque es pintura rocalla que ya la artesana nos va a explicar de qué se trata, pero realmente bellísimo. Y además con inclusiones. Con inclusiones, ya les vamos a contar de qué se trata. Te dejamos trabajar. Gracias, Norma. Bueno, en principio les quiero contar que pintura rocalla es una creación mía. Pintura rocalla es una pintura pétrea marmoria. ¿Qué quiero decir con esto? Es un revestimiento, en realidad, pintura, que tiene una molienda de mármoles y granitos procesados bajo una serie de sustancias químicas y adhesivos que hace que se adhieran a todo tipo de superficie y soporte. Mientras yo voy trabajando, les voy contando. Las herramientas principales con las que vamos a trabajar hoy son espátula y pincel. Después, todas las herramientas que ustedes quieran usar son válidas. En principio, yo lo único que debo hacer cuando saco la pintura de los potes es mezclar para fusionar todos los componentes. Me vengo con una buena carga de pintura y voy a trabajar. Voy a hacer, en realidad, las técnicas que usamos con este tipo de pintura son las mismas que usamos con cualquier tipo de pintura tradicional. Acá voy a hacer una fusión de los dos colores y voy a hacer la técnica de húmedo sobre húmedo que hacemos con los óleos, con los acrílicos o con otro tipo de pintura. Ahora, ustedes vean que yo estoy trabajando solamente con espátula porque la superficie me lo amerita, es una superficie grande, entonces puedo trabajar con la espátula. Estoy haciendo una fusión de colores, estoy estirando la pintura y acá viene el pincel que va a ser la herramienta que a mí me va a permitir llegar a los bordes del diseño y no pasarme. Lo voy a hacer adrede para que ustedes vean en caso de que cometan un error y me pase con la pintura. Yo perfilé fuera de la línea que tenía que trabajar. Entonces, con el pincel de afuera hacia adentro, yo voy a acomodar la pintura y vuelve otra vez a respetarse la línea tal cual estaba previsto. Fíjense que es muy fácil trabajar. No les conté que estoy trabajando sobre tela, esto es arpillera, es una tela con textura. A mí me gusta mucho esta fusión de texturas, de mezclas. Ya les voy a contar que es esto de la inclusión que nos decía Norma hace un rato. En este caso, lo que voy a hacer es limpiar, siempre tengo que respetar de limpiar las espátulas antes de cambiar de color. Siempre hidrato ligeramente el pincel o la espátula. Voy a formar el color en este momento. Mientras les voy contando que los colores de esta pintura tienen, mejor dicho, nombres de piedras semipreciosas. Entonces, como es una pintura con textura, los nombres también tenían que ser raros, digo yo, y tener nombres de piedras. En este caso, estoy trabajando con el cristal de roca y el andalucita. Hace un ratito, con lo que trabajé, es con el circón y con el cristal de roca. Hice una fusión de colores y me voy a ir con el pincel, apoyo y voy a dar volumen, porque lo que yo voy a hacer es el techo de la casita. Siempre hidrato para sacar el excedente. Estoy trabajando con pinceles de pelo sintético, porque estos pinceles son los que me van a rechazar, en cierta forma, la pintura y me van a permitir trabajar normalmente, cosa que no podría hacer con un pincel de cerda dura. Siempre digo, qué cosa loca esto, ¿no? Ustedes me dirán, ¿estás trabajando con una pintura con textura y estás trabajando con un pincel de pelo sintético que se va a estropear? No es tan así. Yo necesito un pincel de cerda suave que me repela la pintura. Y en cambio, después lo voy a hacer con el otro pasito, voy a trabajar, en realidad no lo voy a hacer con un pincel de cerda dura, porque les voy a ser sinceros y me lo olvidé. Pero les voy a mostrar cómo tenemos que hacer para frotar la tela, frotar la pintura y conseguir diferentes matices y valores. Acá vuelvo a hacer húmedo sobre húmedo y voy a ir perfilando. Y ustedes vayan fijándose esto del volumen que yo tengo que hacer acá. En este momento estoy elevando esta pintura, que como verán, tiene mucha textura, tiene mucho cuerpo y me permite trabajar piezas, si se quiere, en 3D, con efectos de profundidad y mucho volumen. Por eso me van a ir viendo trabajar mes a mes en la Casa de Norma con cuadros con mucha textura y mucho volumen, lo que yo llamo cuadros escultóricos. Les voy a mostrar. Esto está absolutamente seco en este momento. La otra técnica que les decía, acá se cayó un poquito, y viene bien para mostrarles. Si incurrimos en alguna manchita, yo con el pincel bastante hidratado en agua, levanto la mancha y voy a secar. Y de esta forma no se nota nada. Acá no pasó nada. Bueno, la técnica de húmedo sobre húmedo sobre material seco. Fíjense, yo voy a pintar, con el agua voy a hacer una veladura, una transparencia, y voy a hacer otra de las técnicas que yo les mencioné hace un rato de pintura decorativa, de pintura tradicional. Vamos a estirar el color y vamos a darle profundidad para generar este volumen tan importante que tiene el techo de esta casita. Vamos a dar el oscuro acá y vamos a levantar profundidad. Paso rápido al otro, ¿no, Mí? Así te muestro cómo hacemos el tema de las inclusiones, porque no nos vamos a ir sin mostrarles esto. La inclusión. Yo puedo tener piedritas de verdad o, si no, formarlas. Hagamos de cuenta, en este momento, vamos a poner una base previamente, vamos a poner una base húmeda. Yo esto lo tengo todo con la pintura húmeda y hagamos de cuenta, para no traer tantas cosas, no traje piedras de verdad. Hagamos de cuenta que esto es una piedrita de verdad. Yo bajo, apoyo ligeramente, presiono y de esta forma se adhiere. La misma pintura, como tiene tanta fuerza en su adhesivo, va a hacer que yo pueda hacer cualquier tipo de inclusión. ¿Tarda mucho tiempo en secarse esa pintura? Va a depender del clima, como no pasa con cualquier tipo de pintura, y sobre todo con los volúmenes que yo desarrolle. En este caso, que tengo casi un centímetro de espesor, a lo mejor va a fraguar, no sé, 24 horas, 36 horas. Esto va a depender mucho del clima. Perfecto. Pero es un proyecto simple, que a veces las señoras tienen un pavor terrible, ¿viste? De empezar a hacer cosas. No, además este tipo de cosas se pueden transferir, los dibujos, para quienes no saben dibujar. Exacto, exacto. Y además la alpillera, que también es un material bastante económico, cosa de que no... Económico, noble, atractivo, justamente por estas propuestas de paisajes norteños. Sí, sí. Ahora estas pinturas se consiguen en las artísticas. En las artísticas, si no les damos el teléfono de nuestro distribuidor, para que puedan interiorizarse un poquito donde conseguirlas. Perfecto, perfecto. Eso es muy bueno para que las señoras lo puedan conseguir. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Gracias. Hasta pronto. Hasta prontito. Y ahora seguimos con Silvia Gómez, que nos va a enseñar a hacer nuestros collares. Ya salió el número uno de Ajuar del Bebé Crochet, colección Otoño-Invierno 2012. Los mejores diseños para vestir a los más chiquitos. Trío imperdible, vestidos zapatitos y portachupetes. Además, abrigada manta estilo patchwear, conjunto de saquito y pantalón y el especial de muñecos amigurumi. Es el número uno de Ajuar del Bebé Crochet, Otoño-Invierno 2012. Se agota. Hola, Silvia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días y bienvenida a nuestro programa. Bueno, veo que vas a hacer collares. Sí, vamos a hacer... Hoy vas a hacer uno. Sí, voy a hacer un collar. Traje dos muestras para que vean que se puede usar con otros materiales. En este caso, van a ser de tela y el que vamos a mostrar es de cuero y organza. Además, utilizas cordones, distintos materiales, ¿verdad? Piedras. Exacto, se puede usar cordones, piedras, se pueden poner, o sea, más adornos, pero hoy vamos a mostrar algo sencillo y que luce. Perfecto, muy originales. Te escuchamos. Muchas gracias. Bueno, vamos a usar para este collar vamos a cortar un metro cincuenta de tiras de cola de rata de diferentes colores. En este caso, yo usé un beige, un natural de distinto grosor también, un tiento de cuero y una cadena. Esto lo pueden obviar o pueden mixar lo que realmente les guste. Luego, unimos en la punta y cosemos una costura simple porque después la vamos a tapar. Colocamos un alfiler, este alfiler me sirve de tope y colocamos una calota. La calota es un elemento que se usa para darle fin a los cordones, a las cintas, en este caso, una calota gruesa para que quepan todos. Muy bien, el alfiler vamos a cortar a un centímetro aproximadamente con la pinza rosario. Cortamos el alfiler, el excedente no nos sirve y la pinza rosario tiene puntas cónicas. Entonces, de la parte más finita vamos a cortar el alambre hacia afuera y vamos a hacer un rulo y ya tenemos la terminación. Una vez que tenemos la terminación y los cordones están sujetos, dejamos aproximadamente 17 centímetros que es la parte que cubre de la nuca a la clavícula. Una vez que dejamos esto, vamos a hacer una trenza como si trabajáramos en crochet pero con las manos. Miren, sujetamos, hacemos una E para comenzar nuestro trabajo y luego sacamos la cadena a la que les resulta complicado puede usar una aguja de crochet gruesa. Hacemos en este caso 5 o 7 siempre impar con 1 metro 50 alcanza para hacer 7 cadenas. En este caso como lo voy a hacer más chico vamos a hacer 5 3 4 y 5 queda muy gracioso y armonioso que no sea exacto que los cordones ocupen el lugar que ellos mismos proponen y al final sacamos por la última y ya tenemos la base del collar. en la otra punta hacemos lo mismo sujetamos todos los cordones inclusive la cadena hacemos una costura y colocamos el alfiler y el capuchón en este caso el capuchón es color bronce como la cadena ahora vamos a hacer los madroños de tela les llamé yo pero también pueden llamarse campanas cortamos círculos de aproximadamente 7 y medio u 8 centímetros de diámetro esto es una organza doble y también cuero entonces para que queden firmes para aquellos que les guste que quede sellado el borde con un encendedor preferentemente de los que se sujetan movemos el encendedor alrededor de la tela y sellamos esto es para que la tela no se abra en el caso que nos guste que se abre que se vean los hilos lo dejamos sin quemar una vez que tenemos ya el círculo de cuero y el de organza ponemos la parte que se va a ver de abajo y trabajamos con el revés luego sujetamos un alfiler al alfiler le hacemos un rulo nuevamente recuerden que para que el rulo sea correcto tiene que ser a modo de chupetín no como una P porque se abre entonces juntamos los dos círculos desfasamos aproximadamente un dedo de diferencia si fíjense lo doblamos y tengo de un lado el cuero y del otro lado la tela muy bien ahora colocamos el alfiler a un dedo de distancia de el borde del círculo no en el medio al borde y queda de esta manera tiramos el alfiler doblamos a la mitad si y hacemos un cucurucho tomando como vértice el lugar donde se encuentra el alfiler observen hacemos así doblamos giramos y la parte pequeña queda arriba y coloco una calota que son muy lindas las calotas sujetan la tela tiro con la pinza y hago lo mismo hacemos un rulo en el extremo así queda de esta manera ven que se ve el cuero y la tela y luego con una argolla colocamos en el rulo que acabamos de hacer y elegimos en lugares equidistantes de nuestra cadena el lugar donde la vamos a colocar entonces ya tenemos un trabajo terminado yo traje dos modelos Norma para que la gente vea que puede hacer algo muy sellado y exclusivo o bien algo más desilado que es más moderno en este momento tal cual tal cual bueno espero que les haya gustado y yo creo que todas las señoras lo pueden hacer seguramente seguramente siguiendo el paso a paso que ha sido muy claro y cualquier cosa ya saben que pueden consultar con nosotros bueno y ahora nos vamos con Carolina Risi y vamos a hacer unos bellísimos almohadones en Patchwork para que tus trabajos de Patchwork y quilting sean lo que imaginaste usa máquinas Hanome alta gama calidad y tecnología japonesa para que la perfección en tus trabajos sea mucho más fácil de alcanzar para otras costuras consulta además toda la línea de rectas bordadoras overlock y collaretas Hanome alta gama máquinas para toda la vida hola Karo ¿cómo estás? bien Norma ¿todo bien? bien todo bien me alegro veo que has traído unas cosas preciosas para enseñarnos hoy traje unos almohadones con aplicaciones ¿y cómo se pueden aplicar este tipo de cosas? mira la forma nosotros podemos elegir la forma que querramos yo acá elegí unos corazones pero puede ser un avión puede ser una estrella puede ser una flor lo que a uno le guste y para adherirlas siempre las voy a tener que adherir a la tela de base que así es la aplicación siempre es una tela sobre la otra ¿esa sería la forma de sujetarla? no para sujetarla podemos usar fileres lo más fácil y lo más básico podemos usar una entretela que hay entretelas termoadesivas que se pegan con la plancha o de en dos pasos que en dos pasos siempre queda uno recorta en la forma y después retira un papel que queda adherido ya a la forma y después vuelve a pegar con la plancha y queda bien sujeto o adhesivo temporario y el adhesivo temporario se pone también sobre la aplicación y después la aplicación queda ahí adherida a la tela de base bárbaro te dejo muchas gracias bueno para hacer nuestros almohadones vamos a necesitar una tela de fondo del tamaño que nosotros querramos hacer el almohadón y las distintas formas que hayamos elegido pueden ser corazones estrellas lo que más nos guste vamos a recortar las formas ubicarlas de la manera que más nos guste según nuestra composición y las vamos a adherir como hablábamos recién o con alfileres adhesivo temporario o entretela una vez que las tenemos ubicadas en lugar vamos a ir a la máquina y vamos a hacer la puntada un festón o una puntada decorativa que nos sujete la aplicación con la tela de fondo vamos a pasar a la máquina y les voy a mostrar hoy yo elegí un pie que es un pie que tiene una ranurita acá ¿sí? que lo que hace es que yo siempre tengo que cuidar que la aguja en mi aplicación caiga desde la aplicación hacia adentro el festón siempre tiene que ir de la aplicación para adentro y el hilo del color de la aplicación yo hoy voy a usar un hilo blanco para que sea más contrastante y se vea mejor pero hay que buscar uno que sea acorde al tono para que no se note el festón el festón es un zigzag apretadito nada más que eso entonces seteamos la máquina para que tenga una puntada de zigzag ponemos un largo de puntada bien chiquitito y probamos siempre una tela primero para ver bien el ancho y el largo si nos gusta como queda y después recién ahí trabajamos sobre la aplicación yo voy a poner ahora el pie voy a hacer un par de puntadas y les voy a mostrar en donde tiene que caer exactamente la aguja para que quede el trabajo bien hecho y les voy a mostrar la parte del vértice del corazón que es la parte como más complicada y en este otro vértice acá en la hendidura para ver como queda la terminación siempre voy a empezar en las aplicaciones por el lado fácil nunca empiezo en el corazón por la parte curva voy a empezar siempre por la parte recta vamos a empezar y voy a hacer esta ranurita que tiene el pie yo la voy a hacer coincidir con el borde de la aplicación voy a empezar a coser y ahora les voy a mostrar bien en donde cae la aguja darle un poquito más de velocidad ahí paro baja la aguja y ahí ven que la aguja queda exactamente en donde empieza la aplicación así voy a seguir bien hasta el vértice cuando llego al vértice voy a subir y bajar ahí la aguja la aguja me tiene que quedar clavada exactamente ahí en la punta levanto el pie giro la aplicación y ahí voy en el otro sentido y así sigo con toda la aplicación haciendo todo el borde siempre es conveniente yo acá voy a cortar es conveniente ir despacito así uno puede ir manejando bien la aplicación para que lo pueda hacer bien prolijito por el borde en la parte de acá del centro voy a empezar ahí otra vez lo que tenemos de diferente que en el vértice nos queda como encimado que acá nos va a quedar una abertura vuelvo a dejar clavada la aguja giro la aplicación y voy en el otro sentido así sigo cosiendo todo en la parte de la curva la puedo ir moviendo si yo voy despacito la puedo ir moviendo y así voy haciendo bien toda la forma la forma y el corazón me queda bien redondeado una vez que yo ya terminé con la máquina apliqué todos los corazones puedo hacer este festón puedo buscar una puntada decorativa que me invite una puntada más a mano y voy a volver voy a seguir con el armado del almohadón entonces una vez que yo ya tengo todos mis los corazones aplicados si los voy a armar el sándwich con la guata y con la tela de fondo y después voy a hacer todo el cuelteado y la terminación yo acá tengo una tapa terminada ya cuelteada emprolijo bien todos los bordes y después me queda armar la parte de atrás de las dos lo que es la funda ahí atrás tiene otra tela siempre voy a encimar derecho con derecho las ubico de manera que siempre las corto bastante más grandes hago toda una costura alrededor ¿por qué lo cortas más grande? para que no me quede corta de tela yo siempre prefiero que me sobre y recortar y no que después me quede adentro hago una costura emparejo la tela su filo y doy vuelta el almohadón y ya está perfecto lindísimo una propuesta hermosa y además las aplicaciones en vez de en un pantalón que se rompió la rodilla en vez de poner un pitucón podemos poner un corazón una flor les va a encantar seguramente las señoras lo van a hacer porque están se usa muchísimo el patchwork es algo que gusta muchísimo así es bueno ahora nos vamos a un corte y enseguida regresamos gracias caro hasta luego ya salió el número uno de Polar Bebés colección 2012 lindísimas prendas para que los más pequeñitos estén bien abrigados tapadito cruzado con aplicación de flores y botones forrados enterito rosado monito pañalero buzo marinero y mucho más todos los diseños con moldes a tamaño natural y progresión detalles es el número uno de Polar Bebés colección 2012 ideas originales y muy fáciles de realizar se agota ya está en todos los kioscos el número dos de arrollados salados y dulces riquísimo arrollado de berenjena a la provenzal también creps arrollados de jamón tomate y muzarella entrada de arrollado a la rusa pionolo con crema helada y berengue suizo y mucho más todas las recetas con fotos y explicaciones paso a paso es el número dos de arrollados salados y dulces no se la pierda ya salió cotillón cumpleaños infantiles colección 2012 hermoso osito payaso un adorno especial para la torta del primer cumple además cartel con animalitos sorbetes con tortugas marinas fiesta temática de hadas y mucho más y también suplemento especial souvenirs cotillón cumpleaños infantiles colección 2012 no se la pierda ya salió el número uno de budines dulces y salados delicioso budín de manzana con nueces en recetas saladas budín de choclo con pimientos budincitos de papa y más y en budines dulces budín especiado de miel y chocolate y budín helado de limón entre otros es el número uno de budines dulces y salados pídala en su kiosco bueno y ya hemos terminado por el día de hoy muy buen fin de semana yo las espero el lunes próximo como todos los días si Dios quiere a la misma hora pasenla lindo las quiero muchísimo disfruten del día del fin de semana nos vemos gracias chau